Y eso va para la raza de San Luis San Pedro Guerrero Y échalele Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto De la que paso en tres palos municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resulto Su madre se lo decía, Simón vayas al baile Y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? Y de una vez lo que se acabe Cuando Simón llegó al baile se dirigió a la reunión Tonitos los saludaron, como era un hombre de honor Se dijeron los martines Caio en las redes el león Y esa va para toda mi raza de Chaparro y Chocán Como a las dos de la tarde dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo casó Conocimos su compadre Vilmente lo asesinó Como a los tres días de muerto Los martines fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque mataron a un compadre Pero ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Era un gallito de tirama Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba